vamos a empezar con grabar guitarras acústicas y lo más importante que yo considero para grabar guitarras acústicas es la guitarra no por una cuestión de marcas muchachos sino más que todo por una cuestión de afinación recuerden que las guitarras son instrumentos que son tienen cuerdas tensadas y vamos a depender evidentemente de esta atención que tienen las cuerdas entonces que tengamos una buena guitarra bien construida donde si hacemos un acorde acá tenga la misma afinación que hacerlo acá eso nos ayudar muchísimo a que el sonido al final quede muy bien o sea que principalmente para mí es encontrar una buena guitarra sea la marca que sea pero que afine muy bien luego que tengamos nuestra guitarra que afine muy bien que suene chévere vamos a ver dos técnicas ok y como siempre voy a empezar de la técnica más sencilla a la más divertida la primera técnica que vamos a ver vamos a necesitar un micrófono condensado micrófono condensado son este tipo de micrófono muchachos los voy a mostrar ok un tipo de micrófono que tiene una membrana bueno tiene dos membranas en este caso y son micrófonos muy sensibles donde es necesario activar una fuente phantom y este micrófono que yo uso es la KG414 es un micrófono que uso para voces para guitarra para un montón de cosas es maravilloso pero si es un micrófono tal vez que es un poco costoso pero no por eso no vamos a grabar aquí les voy a mostrar un micrófono audio técnica 4040 que es un micrófono muchachos que yo con esto he grabado discos 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 muchos y son micrófonos que sirven de verdad para todo entonces en primera instancia vamos a usar el micrófono vamos a colocar nuestra guitarra y el micrófono debe estar mirando exactamente hasta este punto en la guitarra acústica luego de mucho ensayo y error ya nos dimos cuenta que que aquí suena mejor por lo menos para esta técnica ok ciertamente si voy a buscar algo más sin más flaco más brilloso tal vez el micrófono deba moverse un poco para acá o de repente si yo quiero carmas que me suene que me suenen más los los dedos ciertamente acaba a ser una mejor opción o de repente si yo quiero buscar algo más grave nunca sabe de repente acercarlo más acá el micrófono la captura este del micrófono va a depender de la posición en donde pongamos el micrófono y suscríbete de verdad que cuando estaba chico y empezaba a grabar guitarras para mí era muy importante ver a otros guitarristas grabar porque creo que la atención que tenemos que tener los guitarristas a grabar debe ser mínima tenemos que olvidarnos ahí de de shows y rock and roll y todo eso y deberá estar como muy concentrado porque la guitarra es un instrumento de mucha sutileza y para grabar cosas delicadas pues no basta más que súper medio tocar las cuerdas y ya vamos a tener un sonido bien lindo y si queremos este hacer cosas como más fuerte no necesariamente tiene que ser muy agresivo así que la atención debe ser mínima al grabar guitarras esta técnica es la que yo uso para grabar guitarras en un nivel maqueta porque es demasiado rápido para mí poner el micrófono listo aquí enfrente y ya cuando ya está la canción una etapa de producción ya yo uso otra técnica que es la que les voy a hablar luego siempre grabo dos guitarras una del lado izquierdo y una del lado derecho vamos a grabar ya que tenemos nuestra guitarra nuestra primera guitarra aquí grabada esta primera guitarra yo la voy a apanear para el lado izquierdo ok entonces ahora voy a grabar mi segunda guitarra que la voy a apanear para el lado derecho vamos a grabar ya que tengo aquí mis dos guitarras una para el lado izquierdo y otra para el lado derecho ya tengo digamos una base sólida con la cual yo puedo empezar ya grabar voces para esa maqueta que le vamos a entregar a nuestro productor pero yo quiero empezar a colorizar un poquito a decir ok esta primera sección que está acá es mi estrofa y esta segunda sección vamos a decir es el coro entonces lo que voy a hacer es que encima de esas dos guitarras ok voy a abrir dos canales más y voy a grabar una guitarra con otra técnica que es una guitarra muteada algo en vez de grabarlo así voy a usar y van a sonar las dos guitarras en la misma sección vamos a hacer ya tenemos nuestras dos guitarras nuevas o sea en total tenemos hasta ahora cuatro guitarras cuatro canales las nuevas guitarras muteadas hay una que va a la izquierda y otra que va a la derecha paneado ok y esto estamos hablando en nuestra sección de estrofa como tal lo que lo hemos considerado una estrofa pero que pasa aquí en el coro el coro por lo general siempre va algo arriba siempre va algo más libre más suelto entonces vamos a abrir dos canales más o lo podemos hacer en ese mismo canal y en vez de tocar las guitarras acá ok en esta posición vamos a tocarlo acá y no tenemos que hacer las guitarras como muy rítmicas sino pueden ser algo como más sencillo pero lo que me interesa es algo que esté en una frecuencia alta hey suscríbete entonces ya tenemos aquí yo tengo aquí seis canales de guitarra lo pueden ustedes lo pueden hacer en cuatro pero aquí ya tengo lo que yo pudiera decir como que unas buenas guitarras como para ya este el cantante grave hacer otras cositas o enviar a nuestro productor ahora bien esta técnica puede seguir y seguir y seguir y grabar todas las guitarras que queramos pero les voy a explicar una técnica que les va a volar a volar la cabeza esta técnica se llama a mid side technique para ello vamos a necesitar dos micrófonos el primer micrófono que necesitaremos es un micrófono condensado como este y lo vamos a colocar en el mismo dirección que teníamos en nuestra técnica anterior y el otro micrófono que vamos a usar puede ser un ribbon mic que les voy a dejar aquí un poquito como la descripción de lo que es un ribbon mic o un micrófono condensado pero con figura 8 vamos a colocar nuestro micrófono condensado frente a la guitarra aquí en este mismo lugar y el micrófono condensado en este caso el otro en el figure 8 lo colocamos y lo vamos a voltear lo volteamos y una de las membranas va a mirar hacia mi lado izquierdo y la otra membrana va a mirar hacia el lado derecho y lo colocamos encima de este micrófono que está acá así que sucede este micrófono condensado va a ser nuestro canal número 1 y el micrófono el ribbon mic o el AKG de figure 8 va a ser nuestro canal 2 y 3 y ustedes dirán Ali, como que un micrófono canal 2 y 3 sí, porque después en nuestra computadora vamos a tener tres canales grabando una misma guitarra luego que ya tenemos nuestra guitarra grabada vamos a usar un ecualizador cualquiera y vamos a cambiarle la fase a uno de estos dos canales fíjense que aquí tengo yo Midside Technique 2 y Midside Technique 3 estos dos canales son mi track de figura 8 uno de estos canales debe estar cambiada la fase fíjense cómo se escucha con la fase cambiada y fíjense cómo se escucha normal evidentemente yo cuando grabo este tipo de o cuando uso este tipo de técnica siempre grabo una sola guitarra porque llena muchísimo el espectro y es mucho el estéreo que abarca y solamente uso una sola guitarra y listo yo siempre trato de irme al minimalismo aunque aquí grabé seis canales de guitarra no necesariamente tengo que grabar tantos a veces grabo solamente dos a veces grabo uno a veces grabo cuatro pero siempre trato de dejar espacio o room para otras cosas recuerden que cuando se hace un arreglo bien sea guitarras o cuerdas guitarras, pianos, etc. debemos dejar el espacio para otros instrumentos y para el silencio muy importante dejar espacio para silencio y evidentemente pagada la voz no necesito no necesito no necesito